bueno chicos, yo soy Vaya Estuquiza y quiero decir un chico un video es un video cortito, rapidito es un video que hay muchos youtubers que lo dicen y creo que es verdad hay un rumor chico que puede ser que nos den una skin gratis en la miniatura es esa la skin que nos va a dar gratis puede ser que sea gratis, yo no se si yo creo que mañana se actualizará el juego y si está gratis haré un super video porque se hagan desafíos se hagan 2 o 3 desafíos para conseguir esto esto tiene que matar a este tienes que sobrevivir a oponentes por ejemplo esto, es un desafío fácil, porque si eres muy bueno no como yo si eres muy bueno pues considera muy fácil hay chicos también hay mucha gente yo no creo que me ponga mi código porque no tengo código pero si poder un código de un crato, de un youtuber favorito que vosotros queréis por ejemplo si queréis poner decreto a Willyre o yo que se a Fargan o a Abraza eso es un decir chicos mañana vale esto si que está 100% confirmado mañana chicos nos darán un camuflaje como este de Alaskar que son el rosa un camuflaje de roto negro vale, el camuflaje está muy 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 guapo a mi me molan muchos chicos y este chico va a ser el nuevo franco que van a meter no, no se a ver fusil de yo creo que va a ser el nuevo franco o nuevo tipo franco como tipo esto de casa como fusil de caza igualito chicos pero más tipo se ve yo que se y para que lo sepa chicos como dice tú que es el tío y como se consiguiera la skin esa gratis que me está liando aquí la cabeza tío pues serán desafíos vale lo dicho chicos son desafíos no se cuantos desafíos serán por ejemplo serán 10 desafíos no se si chicos si es verdad son rumores que hay de forma como puedes ver en GTA como puedes ver en el Minecraft en todos los juegos son rumores que no se si eran verdaderos pero puede ser que sean verdaderos porque hay algunos rumores chicos que son verdaderos y hay cosas de verdad vale chicos yo aquí lo dejo vale es muy corto vale es muy corto y abajo el chiver de descripción como siempre digo nunca más el cabrón son muy mamones pero yo os quiero mucho porque sois mis suscriptores amables vale abajo chicos dejaré mi crío de GTA vale porque no lo dejaba subiré GTA dentro de un mes vale porque tengo programas del plus de más vale y yo que he dicho chicos dentro de un mes jugaré GTA Carrey y demás chicos no había chicos por subir vídeos de Fortnite voy a dejar GTA imposible voy a dejar GTA porque mi GTA si el mejor juego para mi del mundo vale aunque la gente no le guste y también dejaré chicos mi crío digo yo mi Twitter y mi Instagram lo dejaré por ahí chicos porque yo no sé si me que siguen instaurando un Twitter chicos ahí hago vídeos sabe alguna una encuesta también también por ahí si queréis jugar una carra conmigo o queréis jugar al Minecraft conmigo un ejemplo no con Minecraft conmigo no estoy dando aquí una charla de media hora chicos yo la que lo dejo vale hay un rumor vale a lo mejor de que se abierta y verdad tipo que esas que me intentáis como la de Cupilo sabe o Cupilo no sé que no se llama Cupilo creo que era pero en Rosita siento guapa espero que este vídeo lo pede a like vale y si llevamos a los 40 likes se agradece vale se agradece un montón total totalísimo se agradece muchos chicos si todos muchos se suscriben que está en el vídeo de verdad que se hace montamos si podemos llegar a los 1600 si subimos este vídeo y vosotros lo pedáis obviamente vale chicos pero yo lo dejo aquí chicos voy a bailar un poco por los otros chicos este mejor baila el mundo no hace más a poner a tío este chico y ya me la espero chicos y hasta un nuevo vídeo venga hasta un nuevo edicto bye bye